Música 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 A ver pues pensabas que ibas a venir nomas por tu coche y no te vas a poder trabajar No, yo soy dentro Mílimo porque aparte de Fer me meto los chilaquiles y suena muy caros pero que y doble huevo Música Así o estoy muy wey tan wey no estoy Esto yo lo hacia con lija del 3 Osea la idea del sandblast es que si quitamos el caliper y abrimos La superficie de anclaje Hacemos poroso Ahí está el poder De la arena A los 10 y nojones Que tenemos los vamos a poner a sabrantear A Constantones, güey Ella me retó 10 veces Con su Renault, le dije, no hombre Yo contra carritos de paletas No compito Y se enoja más, güey ¿Qué tal Santiago? ¿Cómo va? ¿Está enometro? Vámonos a ver A ver qué calificación se sacó Ya llegó por dentro Aquí ya, mire Aquí no Hasta que no acabe bien Santiago Si no, no puede terminar Ya quita, ¿no? Acabo para que no mire A ver, queda totalmente poroso Exactamente Entonces en el momento que pones la pintura O sea, todo me falta para chalar, ¿no qué? No, no se lleva Porque de primera vez y ya Ya casi está Pintura especial de caliper O sea, muchas veces nos dicen ¿Es de alta temperatura? Sí Sí es de alta temperatura Pero tiene que ser para caliper Porque si le pones solo pintura de alta temperatura Cuando le cae ácido se quita Ya Y entonces esta Esta aguanta Pero se está cambiando las balatas Resiste el ácido Resiste la temperatura Ok Aquí nada de guantes, mío Ya no Mira aquí Huellas de la batalla Este es un inconsciente Vienes a vivir o a durar ¿Qué tal, Pablito? ¿Sí o no? ¿Eh? ¿Ya me la dan de chalana aquí o no? Sí, hombre Yo trabajo por comida Por chelas, nada más Con esta mano ya cubrimos El 95% La dejamos que se seque Tal vez un par de horas Le damos una última mano Y ya queda Pero de lujo Fíjense por tu chamba, maestro Que me está quedando bien chivón Sí Con mi modo, mese Yo estoy Mestro Ahí estamos, ¿eh? Sí, gracias Pues ya están los heads largos La cerámica Realmente el tema con este coche Desde que le dimos la vuelta Le faltaba galletas Exacto Yo A la hora que le pusimos esto Que es un Un Kenneth Bell Stage 2 2.8 Era para que No, no fuera bestial No, con intercooler Aquí está el Depósito del intercooler Aparte del radiador Pero yo sentía que le faltaba Sí, faltaba Totalmente Que eran largos Este Las salidas que les cambiaste ¿Cómo suena? F1 ¿Cómo se llaman? La F15 F15 Porque además dice Oye ¿Se puede echar a volar ahorita? Ya no se oye la fuga Que tenía el motor Me parecía que ya no había Una cascabel viviendo ahí Abajo No se si porque sea mío Fer Pero se oye bien chingo Nada que ver Sería pero Parecía pecero en la ruta A mí los Clubmaster Nunca me han gustado Hay gente que le gustan Y tienen su sonido Como muy característico Como hueco No es como Es como metálico Ajá Pero quedó Realmente yo le di la vuelta Y sentía que le faltaba Realmente el Alex Tuner Lab Muy bueno Y aparte todo lo que logró Le sacó 100 caballos Aparte con tus headers Pero con pura electrónica Realmente está bestial O sea Le di Después de eso Le di yo la vuelta ¿Qué te recomiendo? Realmente El cambiar el aceite No está de más Entonces algo Creo que No solo aceite Es correcto Ya lo tenemos acá Le vamos a poner aceite Likimoli Es una chingonería Que tiene disulfuro De moliteno Que es una protección Interna para el motor Y aparte Le vamos a poner Un tratamiento De moliteno O sea Este trae moliteno Y le vamos a poner Uno más Para que quede todo Protegido por dentro No Es que ahorita Está al límite Con las tripas que trae Unas sorpresas Que ya verán Este coche Va a estar muy bravo Muy bravo Yo creo que El siguiente paso Va a ser el cloche Que me va a durar Totalmente Tres cuadras Luego Yo que no está de más Le vamos a lavar El sistema de refrigeración También el Likimoli Tiene este Que es Se lo pones Al refrigerante viejo Lo dejas funcionando Una media hora Y limpia todo Desincrusta Ahora sí que le quita La terapia Unas gárgaras Exacto Le vamos a cambiar El anticongelante Y le vamos a poner Este tratamiento De water wetter Que es Lubricante Y a lo mejor Baja uno o dos graditos La temperatura De trabajo Yo creo que ya No deberían decir Que es taller Aquí Es un spa de coche Spa de coche Suena padre Te me antojo Ya me lo quiero tomar Yo este Este rosita Mira Con este calor Unos hielitos Seguro El caso de los frenos Lo que vamos a hacer Es Ya hicimos las mangueras De acción oxidable Ahí están los discos Superventilamos Los discos originales Están perfectamente bien El coche tiene Menos de 12 mil kilómetros Originales Y el coche De los discos De hecho Son las balatas Originales Es correcto Este coche nada Se le cambió el aceite Una vez En toda su historia El 2005 Tiene 12 mil kilómetros Y se degrada el aceite Por tiempo Exacto Entonces yo creo que El cambio de líquido De frenos Los discos hiperventilados Las mangueras Van a mejorar bastante O sea Lo ideal Y yo creo que vas a terminar Haciendo Es poniendo unos Big brakes Seguro Pero Al primer susto Al primer susto Al primer susto Pero bueno Esto yo creo que No está de más No, no, no Todo suma Todo suma Ya estamos también Con la pintura De calipers Yo creo que Lo vas a venir A por él El miércoles Y ya Para que vean Como me divierte Este coche Trae su gorro De Santa Claus Porque para mí Manejarlo Es como estar en Navidad Todo el tiempo Chequen esto Se le puso Una con truco Ya verán Porque Old school Miren esto ¿Qué creen que es? No sean mal pensados Es el claxon Es el claxon Se lo puse aquí Buena combinación Buena combinación Fairheaders Alex Electronica Check Engine Nada Engañan a todos Aquí tienen Engañasensor Que es un poco más largo Entonces Digamos que Sensa menos El sensor 2 Él piensa que trae un catamito Es correcto Tú tienes que empezar Lo que quieras Pero dame arriba De cuatros Cada vez Estas terminales Yo te pregunté Porque están muy chingonas Sin oxidadas Totalmente El diseño Pero no crean Que las importó Algo así Tú las maquilas Nosotros las diseñamos Y nosotros las estamos fabricando Nos las están maquilando En la fábrica Y seguro Deja ver si estoy equivocado F-15 Porque simula A los escapes De los aviones A las soberas De los aviones Exacto Que es un avión El F-15 Es un avión Que es yo Que le he hecho Así son los escapes De los aviones Han gustado muchísimo Estos terminales No Y aparte Esa combinación Del X-Pike Los silenciadores Tienen escape Pues ¿Quieren oírlo? ¿Quieren oírlo? A ver si le damos Un cale Para que oigan Como podemos Oír un V-8 Super cargado Con escapes De hangar Dale Es un cale Para que vean Si no Claro Pero aparte No crean Que me manché Le di 3.500 4.000 Nada más Nada más A ver imagínate Ya Plantado El piso Ya con carga Y el coche Ya con tracción Ay cabrón Espérense Espérense Miren lo bueno A ver Piche Paul Walker A ver si ya vienes Por tu carro Ah no Verdad Ya se murió A ver A ver Quién viene por él Si no Rápido Es curioso Si quieren venir a ver el Pikachu en vivo Su primer rodada oficial Real clandestina El hangar 1 Aquí nos vemos Más chingones Más chingones For the money I ain't here For the fame Though it might be nice To own a jet plane I'ma do it all for you Come along You see it's true But the world is pretty cold You might need a sweater too I'ma put a ride on ya Get from California Tryna make it in life This school that never taught ya Dreams of my own I've been working from home I can do it on my own But sometimes it gets cold like Oh, oh, oh You see it And now it's a baby Cause it's cold outside And I don't know